¿Eh? ¿Eh? Siempre hasta morir Muchachita linda ¿Sabes que te adoro? ¡Ah, carajo! ¿Quién es la más hermosa? Yo ¿Quién es la más linda? Yo ¿Quién es la más preciosa? Yo ¿Sí? ¡Ah, carajo! ¿Quién es la preciosura Magic Boya Isquimundo? ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, ve! ¡Le regalaron uno pico! ¡Ay, carajo! ¡Cante pues, Marema!